Hola amigos, amigas, buenos días, bienvenido a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, hoy ahora vamos a estar celebrando ya Semana Santa, que va a recoger la trucha mi hija, vamos a preparar ceviche y después chicano. Sí, buenos días amigos, espero que le estén pasando bien su Semana Santa. Hola, soy Vanessa, hoy día vamos a preparar ceviche por la Semana Santa, como se acostumbra hacer. Voy a recoger trucha, acá mi vecino vende trucha y a eso voy a ir a recoger mientras que mi mamita va avanzando con las cosas en la casa. Hoy día es un día súper soleado, después de tres semanas de intensa lluvia. ¿Ya mami, voy ya? Voy, voy. Bueno, ya estamos yendo, avanzando para que nuestro almuerzo salga para las doce nomás. Uy, el sol está espectacular. Y ahora con esas lluvias, el verdor en el campo es único, hermoso. Ya cerca, ya cerquita nomás, ya vamos a llegar ya. Ya estamos llegando ya a la casa del amigo que vamos a comprar. No hemos podido ir hasta su pisigranja porque más lejos todavía se nos hacía tarde, ¿ya? Ojalá que su perro no salga y nos corretee. ¡Wisha! ¿Ya habrá hecho llegar mi encargo, Wisha? Un favor, tía, me lo podría sacar. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo ir a la cara por la cancha, Wisha? No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Lind, lind! ¿Qué es lo que nos hacía? No, no, no. ¡Ah, mira! ¡Va, si lo hacía, vamos a ver! ¡Ah, vay, vamos a ver! ¿Como está? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Dos años, ¿de dónde está? Nosotros estuvimos cerca. A ver, ¿cómo puede? ¿Pues está vuelto? 4 soles 4 soles 4 soles ya está la trucha ahorita lo voy a lavar lo vamos a lavar y a descascarar todo ya está ya estoy acabando ya de lavar falta poco ya estamos lavando ya el desperdicio va a ser para los gatitos o para los perros para hacer su comida para que le de sabor acá también ya terminamos ya ya está ya ya mami que ya estás despancando ya estás avanzando ya si choclo ya está avanzando ya para traída y yo estoy despancando hoy día vamos a comer con ceviche ¿no? sí con ceviche chilecano eso vamos ya está vamos a ya lo estoy este pelándolo ya los demás ya me quedaron así y están peladitos para deshuesarlo ya y ya sería nuestro ceviche ahí está la cáscara estamos avanzando a full para comer a las 12 vamos a irnos por ahí un rato a meditar ahí está así se peli igualito como el cuino mami su cascara se va sola ya vea a ver vamos a ver el choclo ya está hirviendo ya está por cocinarse ¿qué tal la papa? a su madre ya reventó hasta la papa ya vamos a sacar vamos a freír ya pescado porque poquito creo que nos va a salir la trucha y acá vamos a poner para el chilcano sacando el choclo ya ya lo estoy abriendo pulpeándolo a la trucha para que salga pura pulpita y quede todo el huesito ahí está ya vea queda toda la pulpa esto lo volteamos y también lo vamos a seguir pulpeando ahora cortarlo ya toda la pulpa porque ya no queda ningún hueso ya está ya ha salido ya acá nos falta lo que es el limón la pimienta la pinomota los condimentos nomaya y ya nos sale el ceviche ahí está todos los desperdicios lo que es para nuestro chilcano ya ahora sí vamos a sacar pescado frito ay el pescado también con choclo porque nos ha salido poquito ceviche estamos friando todavía el pescado también ahora vamos a hacer el pescado frito no es frío por eso esta semana santa se canta salido doloroso a ver canta mami una de las canciones a propósito esta mañana la señora este ha hecho regalar mazamorra para que vayan alumbrar en la tarde van a ir alumbrando con sus velas a la iglesia ¿no? sí a la iglesia a la iglesia ¿qué cantando van mami? a ver salvi dolorosa dolore la madre madre doloreosa salvi 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 esas canciones van cantando ¿no? sí ay 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 está bonita ahora pachilcán esta es bien el día así ya lo vas a echar todo ya ¿no? sí vamos a hacer chichar ya con esto bastante a vida ah bastante 10 truchas a vida pues ay ya ah ya está ya ya lo estoy preparando ya yo le eché un poco de ajinomoto ahora lo vamos a echar limón colando porque como no he encontrado el deslizador lo he exprimido con mi mano y me ha salido pepitas por eso lo estoy colando ya está ya ahora le voy a echar salsita al gusto vamos a ir preparando ya está ya esto lo vamos a dejar reposar un buen rato hasta que prepare el quillón el apio hasta ahí ya mami ¿cómo vas con el chilcanito? muy bien este chilcano nos va a llevar a dormir ¿eh? ¿cómo que os haría ¿dormir? para ir en la noche al este al alumbrar a Aksikul a Aksipacui y mam estabas comentando que te has recordado otro más lindo la canción Jesús viene Jesús viene por las calles todo llaga y dolores con brazos ay me olvidé todo llaga y dolores con brazos abiertos en busca de pecadores nerviosa ¿estás? así cantando se van en la noche te vas ¿no? sí ahí sí pues varios vamos a cantar ya no me voy a poner ya nerviosa nada ahí está ya lo mezclé todo lo preparado le he licuado el quión el ajo el apio ya está ya está mam ¿vamos a almorzar? sí ya vamos a almorzar hoy viernes santo todo pescado chilcano ceviche pescado frito todo pescado nomás por hoy día trucha han hecho este ceviche ajá trucha chilcanta chilcano también se ve bueno con su tiene bastante textura ese chilcano ajá a ver vamos a probar vamos a probar niña ahorita sorry sorry señor rupaco 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 a ver qué tal está tu ceviche mam cuánto rico camote nada más creo podemos remplacer con choclo ajá ahí está su juguito tiene que echar ya eché niño ya ya tiene todo vamos probar a ver tenemos un super almuerzo hoy viernes santo todo pescado ceviche no trucha es ceviche o trucha ceviche pescado chilcano vamos a ir probando a ver como tenemos varios platos qué tal les ha salido ajá le faltó salcito qué ha pasado se han olvidado mamá me dijo que estaba bien mamá ha hecho le faltó el poquito ha faltado hay que echarse a su gusto para mí sí está bien y tenemos ceviche miren cómo está rico está delicioso y con su choclito obviamente tiernito madre qué tal está rico 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 sí está delicioso bien rico está el ceviche chilcán también me está provocando pescadito con choclo es buenazo les recomiendo aquí tenemos agüita de qué han hecho de tuna tenemos agüita de tuna también voy a probar a ver qué tal ha salido te sirvo gracias eso no más han echado miel no bueno tenemos un almuerzo contundente ceviche chilcano frito todo así que comenten qué tal le están pasando seguro han viajado mucho no salen de Lima a a distintos provincias a pasear en este feriado largo así que nosotros hemos decidido quedarnos y comer bien les hemos compartido comenten si les gustó o no y nada mandenles saludos a todos para todos ellos un fuerte abrazo chao muchas gracias nos vemos